hola qué tal gente de youtube yo soy akapi bienvenidos a un nuevo vídeo random dije ah ya me voy a dormir si voy a ir a dormir muy cómodamente esta noche fría de noviembre domingo a ser más exactos o escuchen la canción de fondo es bonita el soundtrack de este juego se les traigo un nuevo gameplay random este si va a ser random no va a sacar varios vídeos como el de mayo en este se llama nada más y nada menos que saso sos o su puta madre sé que es nada más y nada más zombi out break simulator a su pinche madre y tol soy bilingüe así este este juego pues no aún no tengo muy planteado que es lo que es chingado se trata no sé de qué verga se trata bueno el punto es que tiene un pinche mapista bien verga si tienes que atacar o te atacan los zombies o no sé qué verga pasa para que te vamos a darle directamente en play vamos a darle aquí y aquí tenemos el mapa como pueden ver es un juego muy sencillo los puntitos verdes son gente personitas personitas con sentimientos sentimentales y lo que viene siendo los rojos son zombies como pueden ver podemos hacer zoom con gestos en la pantalla y pinches son 30 más pd reitor escúchenlo escúchenlo es hermoso el soundtrack y bueno básicamente tienes que defender de la horda zombies que pues apareció de la pinche nada cada tipo de walking dead y si le meten mucho zoom pues ahí pueden ver las personitas junto con los zombies tratando de luchar por su pinche fucking vida en este como pueden ver aquí tenemos un giro y tenemos lo que dice los series y aquí pues se parecen los configuración número de civiles sabe que chingados sabe que vergas saberán sabe que vergas número de zombies son besos o outbreak zombie speed vamos a ponerle en slow inflation time números de policías vamos a dejar en cincuenta perra poner en 6 este polis ok aquí ya valió chiorizo todo este pedo vamos en que vamos a resetearlo aunque creo que no puedo poner más 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 acá color no mames tengo que desbloquear más gente por dos 13 pinches dólares van a ser chorizo ok vamos a salir de aquí y básicamente este juego tienes que defender este lado tenemos una flechita que le picamos aquí dice soldiers weapons o helicopters los soldiers pues como su nombre lo dice son soldaditos los cuales los puedes desplegar por todo el terreno y le pueden dar en su madre a los zombies por ejemplo vamos a buscar una zona donde haya mucho zombie ok que viene siendo aquí vas a despegar un son un soldado solamente picamos donde queremos que aterrice y le picamos a la a la flechita y pues ahí se quita el 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 ese y bueno aquí vemos como nuestro marín entrenado por mí personalmente yo yo le tuve un entrenamiento de derechito muy amastroso empieza a acabar con los zombies veanlo veanlo ahí ahí trata de acabar con los zombies con sus armas con sus armas letales no sé cuánto voy a sobrevivir sigo es la verga ya pero pues de algo a nada pues sí verdad está este lado vamos a ver hay que buscar por ejemplo aquí hay unos zombies que pues están ahí significa que podemos desplegar otro soldadito aquí así es que vamos a desplegar el soldado a qué puto es este pinche hijo si es bien peito win hijos de su puta madre que piensan que uno es millonario y caga dinero o qué que piensan que la network donde trabajo no me han metido el pito o qué ok no debería de haber dicho eso pero pues pero pues ya me vale verga ok bien aquí vemos al soldadito vamos a ver qué pasa con nuestro otro soldadito ya se lo chingaron hay una personita que está huyendo sí desafortunadamente perdimos un soldado vale chorizo qué triste muy bien este otro soldado ahí está peleando para dónde ve mames ya se va ah no ahí está atacando muy bien vamos a buscar una zona donde haya muchos zombies para qué para aventar un super hiper mega misil mamador truco tru así es que hay que buscar una zona donde haya muchos civiles y una zona donde haya muchos zombies por ejemplo estos zombies de aquí ya no pueden pasar porque esto es la como una cárcel acá tipo de wild kinder allí sobrevivientes y la verga que ya no más quedan dos y creo que ya se los van a chingar ya se lo chingaron entonces ahí se retiran nuestros pequeños amiguitos los zombies a ver así es que vamos a buscar una zona donde haya muchos son que viene siendo está acá le pn picamos a la opción de weapons y aquí tenemos los tipos de misiles el mk mk 81 y el mk 82 no ms que pinches nombres con los modores vamos a escoger uno y lo vamos a aplicar aquí y ahí va a empezar a lanzar el misil y se hace una pinche explosión mamastro si mamastrofica mente grande ok así es que vamos a aventar otro misil vamos a aventar el otro para que lo vean hace un poco uno ya un poquito más grande que ese pero pues necesito de que los zombies se junten que se junten en multitud acá maciza bueno vamos a hacer un poco de zoom aquí vamos a aventar otro misil y lo vamos a aventar no saben que creo que esta no es una buena zona para aventar un misil una buena zona para aventar un misil sería pues donde mismo no sentarlo aquí chica el chica como va a explotar pinche zombies hicieron mierda a ver vamos a buscar otro lugar que pinche sonidos más de miedo es que escucho eso vamos a aventar otro aquí vean la calidad de esa explosión y bueno también tenemos lo que vienen siendo los helicópteros que estos pues solamente los despliegas en distintos lugares de la ciudad y pues empiezan a llegar helicópteros en búsquedas de los sobrevivientes por ejemplo aquí dice civils y evacuar así es que ahí van subiendo poco a poco los civiles a los helicópteros no maestrosos federators y solamente caben 10 es lo culero le vamos a dar en evacuar y esperamos aquí otro helicóptero recoja más civiles para evacuarlos de la zona de infección y ya después proceder a aventar una bomba nuclear atómica para la explosión de toda esta ciudad y así exterminar la plaga pero lo que no saben es que la farmacéutica Umbrella aún tiene el simbionte para ser zombies y pues va a valer verga y de eso se va a desplegar a Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 Resident Evil 5 Resident Evil 6 Resident Evil 7 Resident Evil Revelations Resident Evil Revelations 2 y así sucesivamente como ven vamos a meter a otro pinche emis yo tengo ganas de meter a otro pinche emis muérense putos órale putos muérense la verga ok creo que se nos ha servido de mucho vamos a meterle para acá ojo pinches putos se murió vamos a evacuar esta zona y ahí empieza a subir poco a poco el helicópterín con los helibiles rescatados entonces vamos a picarle acá y se a cambiar mapas o sea que podemos cambiar el mapa pero como somos unas personas de pocos ingresos este económicos pues no nos ajusta para comprar otro mapa y pues aquí tienes que comprar la versión premium del juego pues para sacar más mapas bueno gente espero que les haya gustado el juego espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse al canal comparten el video con sus amigos yo soy AKP y nos vemos en otro próximo video con suscríbanse al canal